El virus QK12 comenzó con la destrucción argentina. No solo destruyó cuerpos, destruyó mentes. Los infectados perdieron toda capacidad de pensar por sí mismos, atrapados en una ceguera que los consumió por completo. Muchos eligieron infectarse con el virus solo por conveniencia y a cambio de beneficios. Otros nacieron sin futuro, condenados desde el inicio a una vida vacía. El país se sumió en el caos, caminando sin rumbo y persiguiendo ideales que los llevaron a la ruina. Pero no todos fueron infectados. Algunos resistieron, escondidos en las sombras, esperando el día en que el virus ya no pudiera contagiar. Aunque hoy QK12 sigue presente en muchos, su poder se debilita. La enfermedad sigue pero ahora ya no contagia, se ha vuelto vulnerable. Y en medio de la destrucción, una esperanza ha surgido. ¡Gracias! ¡Gracias!